5 consejos para mejorar tu fotografía de retratos Consejo número 1. Planificación Lo primero que debes hacer para planificar tu próxima sesión de fotos es decidir una ubicación exacta, la hora del día, la vestimenta y el maquillaje de la persona que vas a fotografiar. Punto número 2. Iluminación Una buena iluminación es la clave para conseguir una buena fotografía de retratos. Puedes optar por luz natural o luz artificial dependiente del ambiente que quieras crear. Punto número 3. Composición La composición es importante para crear una fotografía de retratos. Experimenta con diferentes águlos y perspectivas para encontrar el encuadre que mejor representa la personalidad de esa persona. Punto número 4. La dirección de la fotografía La dirección de la fotografía es clave para conseguir un buen retrato. Trabaja en la comunicación con la persona de fotografía para lograr expresiones faciales y corporales que mejor representen su personalidad. Punto número 5. Punto número 5. La edición La edición de tu fotografía es el último paso para conseguir un resultado impactante. Puedes ajustar la posición, el contraste, la saturación y el tono para crear diferentes efectos. Experimenta con filtros y técnicas de edición para conseguir un estilo único y que represente tu visión. La edición de tu fotografía es el último paso para conseguir un resultado impactante. Puedes ajustar la información. 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 Puedes